...y caso escarciador, su alegría y su cantar, el redau en su acordeón. Por la costa al guarellal, quedan mentas del cantor, que a la guaina del lugar, embrujó con su acordeón. Juan, 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 de la costa al guarellal, entre el viano y buen cantor, y animoso su acordeón. Juan, 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 de la costa al guarellal, entre el viano y buen cantor, y animoso su acordeón. Y animoso su acordeón. Y animoso su acordeón. ¡Esto! ¡Seguimos! Arriba la manito, la manito, la manito. ¿Y adónde está la palma, la paz? ¡Ja! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Así! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Vamos, compadre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vaya! ¡Ja! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Así! ¡Ay! ¡Ja! Me grita cuando tú bailas y bailas de noche y día A todos nos vuelves locos con tu poder amarilla Me grita cuando tú bailas y me grita cuando tú bailas y bailas de noche y día Te juro me vuelves loco con tu poder amarilla Lo vuelve loco tu andar, tu cuerpo de maravilla Pero mamá me tiene loco con tu poder amarilla La negra me vuelve loco mamá Con su poder amarilla Todo no tiene loco mamá Con su poder amarilla Te juro me vuelve loco mamá Con su poder amarilla La negra me tiene loco mamá Con su poder amarilla Pasito para acá Pasito para allá Comendo su cintura Bailando sin parar Pasito para acá Pasito para allá Comendo su cintura Bailando sin parar ¡Ay, amor! ¡Gracias! Cuenta la leyenda Que a un viejo serrano Al pie de aquel árbol divisó la luz Y desde ese día se reza en Santiago Al señor del milagro en forma de cruz Siempre deja en día la tarde de mayo Campanas, cohetes, bailes y oración Llámame que en el aire Resposaba en el alma Bailín y en los ojos Llantos de emoción ¡Sapujá! ¡Sapujá! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Arriba, cachito, vamos! ¡Sapujá! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Sapatealo, zapatealo, zapatealo! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! Ya estamos pasando estaciones reras Con rumbo al corriente la ruta feliz Faltan cuatro legues y la caravana Marcha esperanzada camino a Mayrín Al árbol sagrado lo van deshojando Todos en su rama quisieran llevar La esperanza un millón de ser protegidos Y el año que viene a ver regresar Seguimos, seguimos, seguimos Para todas las normas Quiero bailar yo contigo, mi linda encerranita Para bailar zapatos y abrimos a su caderita Tú eres mi vida, mi cielo y toda mi adoración Por eso Norma querida, te dedico esta canción Por eso Norma querida, te dedico esta canción No, Norma, beso tus ojos brujos Pongas en tu paola mil besos me brindan No, Norma, te llevo dentro de mi alma Tu boca siempre con calma y tu nombre recordaré ¡Y eso! ¡Ay, mi amor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, caigo, vamos! ¡Apa! ¡Para Ana! ¡Para Ana y Victoria, vamos! Que te vaya nunca mi vida, que tú eres para mí No quisiera que te dejes porque me muero sin ti Tú eres mi vida, mi cielo y toda mi adoración Por eso Norma querida, te dedico esta canción Por eso Norma querida, te dedico esta canción Norma, que son tus ojos brujos Tu boca saludora, mil besos me brindan Norma, te llevo dentro de mi alma Te busco siempre con calma y tu nombre recordaré ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡A donde están las personas de Cantaclaro? ¡Vámonos más! ¡Eh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vámonos! ¡A los vagos de la paz! Me fue trayendo el camino, sendero que yo he elegido como estación de llegada Mira el encuentro de paisanadas y ranchos con fuerza al sol Aromales, ceibos en flor y ranchos cabalotales Vine llegando a esta tierra con la fuerza y la emoción De un sentir siempre sincero para dejar sobre este suelo ¡El femenaje musical! ¡Zabucay, zabucay! ¡No bailará el amigo caíno! ¡Zapatiano, zapatiano, zapatiano! ¡Zapatiano, zapato! ¡Zapatiano, zapato! ¡Zapatiano, zapatano! ¡Zapatiano, zapatiano, zapatiano, zapato! ¡Arriba los santiagueños, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!